¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a poder ver algunos cambios que se vienen en Pixels El juego va a mejorar muchísimo con grandes eventos que están próximos a lanzarse Y también vamos a ver una publicación donde podremos ver un montón de datos De qué fue lo que sucedió durante este evento de las Guild Crop Wars Que en teoría son positivos para el crecimiento del juego Y además vienen más eventos que no necesariamente son solamente para Guilds Sino que además de que posiblemente reiva el carnaval También vendrán otro montón de actividades individuales Antes de continuar te quiero invitar a que visites JustNews.io Te voy a dejar el enlace ahí en la descripción del video y en el primer comentario Vas a encontrar todo sobre los nuevos lanzamientos de juegos También los Play to Airdrop, Mintedos, NFTs Y lo más importante que vas a poder obtener recompensas completamente gratis Y es que con la situación que hemos venido desde que empezó el capítulo 2 Donde el juego se puso bastante monótono en cuanto al sistema de crafteo En cuanto al sistema de siembra y el nuevo tablero de tareas Probablemente las nuevas actividades que se vienen van a refrescar el juego Ayudar a que se vaya un poco esa monotonía Y posiblemente antiguos jugadores que abandonaron por estas razones Se vean motivados a regresar y participar de todo este tipo de eventos que están programándose Pero antes de empezar con esta información que nos dejó Luke en su Twitter oficial Les quiero comentar que el próximo jueves 8 de agosto Van a tener la oportunidad de participar todos por Token Pixel Coins del juego e incluso NFTs de parte de Hola Guild Games En su Twitch oficial que les voy a dejar este enlace para que puedan ir y darse cuenta O estar pendientes mejor dicho De paso aprovechen y me siguen en Twitter si todavía no lo hacen Que sé que a muchos no les gusta esta red social Y de hecho yo fui uno de ustedes durante muchísimo tiempo Solamente utilizaba mi Twitter para participar de sorteos Pero poco a poco me he ido metiendo más en esta comunidad Porque aquí se anuncian un montonazo de cosas De hecho es mucho más fácil a veces comunicarles algo por medio de un post de Twitter Que tener que hacer un video Y si todavía no se han creado una cuenta Pues simplemente háganse algo sencillito para que puedan participar de este tipo de sorteos Para que puedan estar también pendientes de las noticias Como esta en la que en el Twitch oficial de Hola Guild Games A las 8 de la noche hora de Argentina 7pm de Venezuela 6pm de Colombia O 5pm de México Vamos a estar jugando a las escondidas en Terra Vila Uno de los anfitriones del Twitch oficial de Hola Guild Games Se va a esconder o mejor dicho le va a hacer mucho zoom a su personaje Y va a decir un mundo, un servidor donde todos deben llegar Y el primero en encontrarlo se va a llevar una de estas recompensas Que hemos mencionado anteriormente Así que aprovechen para participar porque es completamente gratis Es una actividad también muy divertida para salir de la monotonía de Pixels Por otro lado también aprovecho para hacerles un anuncio rapidito Y es que el día de hoy se hizo el lanzamiento de un nuevo videoclip de Green Glitchers Donde hicimos una gran colaboración con FNC Music Este es un video musical un poquito diferente a los anteriores Ya que es completamente de hip hop Probablemente a los amantes de este género les va a gustar muchísimo Lo pueden ver aquí en la publicación en Twitter O ir directamente a YouTube donde tiene subtítulos en inglés y también en español Y ahora si vamos a pasar a la noticia principal del video Donde lo primero que nos dice Luke en este comunicado Es que para el ecosistema de Pixels resultó muy beneficioso el evento Ya que en total se dieron 485.000 token pixel de recompensa a los participantes O mejor dicho eso es lo que se les va a dar porque creo que todavía no se ha repartido la recompensa Sin embargo los participantes quemaron 524.390 pixels Es decir que hubo más quema de la recompensa que se dio total Y esto se debe a que en general la mayoría de las personas que participaron Lo hicieron conscientemente de que querían simplemente estar en el podio Querían ser parte de este primer evento competitivo Creo que todos los que hicieron gasto de hecho en mi gremio también Cuando reunimos la gente y preguntamos quienes querían participar Se les hizo la aclaración de que posiblemente tendríamos que gastar muchos coins Tal vez token pixel Y que independientemente del gasto que hiciéramos Existía la posibilidad de que no se recuperara esa parte de gasto Que se hizo por medio de la ganancia de la competencia Ya que existía la posibilidad de que por ejemplo quedáramos en el top 50 Y no recibiera absolutamente nada Afortunadamente de mi gremio en nuestro ranking Quedamos de cuartos en nuestra clasificación Y en el top mundial con todas las guilds quedamos de 19 Lo cual está bastante bien Igual recibimos algo de recompensa Pero está bien claro que las guilds que quedaron en el top 1, 2, 3 Y sucesivamente las guilds más grandes Habrán gastado muchísimo más de lo que van a recuperar por el premio que reciben Hasta momento no he visto que ninguno de estos gremios se queje Ya que definitivamente lo hicieron voluntariamente queriendo estar en el top Porque más que la recompensa económica de token pixel que podían recibir Lo que querían era simplemente tener como ese honor de estar entre los primeros lugares Por eso también desde un principio hicimos la aclaración Que quienes quisieran participar lo hicieran pensando en estar como tal en el evento Más que la posible recompensa que se pudiera recibir Y como podemos ver la quema de token pixel fue mayor a lo que repartió el evento en total en sí Lo cual es bueno para el ecosistema porque en teoría está saliendo mucha cantidad de token pixel del mercado Que ya sabemos que va a una parte del tesoro de la comunidad Y otra parte que se va a seguir utilizando para patrocinar este mismo tipo de eventos Además en oro se quemaron 3.4 billones de monedas de oro Que como sabemos había mucho en circulación Esto igual está ayudando un poquito a que baje la inflación Y como al equipo de desarrollo de pixel le pareció esto bastante exitoso Muy seguramente van a seguir planeando eventos con esta misma temática Que no sean únicamente para las guilds sino para participantes individuales Como vamos a ver a continuación que nos dice Luke en esta misma publicación de Twitter A pesar de que entendemos que algunas personas se están quejando del evento Incluso sin haber participado pero se quejan de que no hubo ganancias para los participantes También la mayoría de las personas dicen que este ha sido uno de los eventos más divertidos Que han hecho hasta el momento y que están dispuestos a participar de nuevo Pero también con ciertas condiciones como dijimos anteriormente En las cuales pues estuvo muy mal planeado que hubieran puesto 3 días seguidos de eventos 72 horas y más cuando el mismo equipo de pixels ha dicho en ocasiones en los ama Que no quieren que estemos jugando 24-7 Porque cuando inició el capítulo 2 pues mucha gente se obsesionó a querer subir de niveles Y prácticamente no se querían desconectar Hicieron ciclos de energía infinita para estar todo el día jugando y jugando Entonces estuvieron diciéndonos que no querían que estuviéramos jugando 24-7 Pero luego hicieron este evento donde prácticamente nos obligaron a eso A estar conectados casi que 24 horas durante 3 días El evento fue tan frenético que más o menos así nos veíamos todos Cuando estábamos intentando defender, atacar, recuperar o conquistar los espacios que necesitábamos Para poder plantar los hongos y hacer los puntos Y ya que muchas de las personas de la comunidad tocamos este tema con el equipo de desarrollo de pixels Entonces se está planteando que para un próximo evento similar No se va a dejar activo el evento durante las 24 horas Sino que por ejemplo se abre el evento durante 8 horas seguidas Y se cierra para que nadie pueda participar hasta el día siguiente En el que nuevamente volvería a abrir durante 8 horas De manera que el evento así podría durar varios días seguidos Pero estamos obligados a participar únicamente durante las horas programadas En lugar de tener 24 horas a full Que pues fue un desgaste tremendo Nos dicen que no pensaron muy bien en que la gente fuera a ser tan tryhard de jugar las 24 horas O casi porque pues bueno no creo que la gente haya jugado 72 horas seguidas Seguramente jugaron alrededor de 18 y 20 horas diarias Pero de todas formas mucha gente dice que estuvo durmiendo como 2 horas diarias Con tal de seguir farmeando los puntos Entonces pues esto creo que era previsible Y por eso ya nos avisan que para un próximo evento pues Van a suavizar los tiempos de manera de que no se pueda farmear todo el día Uno de los anuncios importantes de este post de look Es que nos dice que van a planear muchos más eventos que vienen muy pronto Y que como les dije al principio del video no son solamente para los gremios Sino que idealmente existirán eventos semanales Donde puede participar todo el mundo tengan o no tengan gremio Se está preparando también nuevo contenido Y traer contenido antiguo a la misma jugabilidad Para que los eventos semanales no sean algo repetitivo Que cada semana sea el mismo evento Sino que puedan haber muchas rotaciones Asimismo como diferentes estructuras de recompensas y distribución Para todos los participantes Muy importante que nos aclara que se van a asegurar de no quemar la gente en el futuro Como hicieron con este primer evento Que como yo les he dicho en repetidas ocasiones Para hacer el primer evento pues estuvo bien que se probara de cierta forma Hasta donde está dispuesta la comunidad a llegar para poder participar de estos eventos Así que como equipo de desarrollo tienen que poner ciertos límites Para que la misma gente no vaya voluntariamente a quemarse participando por estar en un ranking Luke nos deja una foto del carnaval Y también una foto de un evento de cocina Que seguramente tendrá mecánicas bastante divertidas Pero además de la posibilidad de encender y apagar los eventos durante ciertas horas diarias Para que no esté activo el evento las 24 horas También van a ser más subdivisiones De manera de que tengas que competir con gente que esté más o menos en tu ranking Y así compitas en un leaderboard pequeño Dependiendo de las condiciones en las que te encuentres Como por ejemplo lo que hicieron con guilds de menos de 30 personas De 31 a 70 personas O guild de más de 70 personas Seguramente para eventos individuales también se va a hacer una segmentación De manera de que no estés tú como una persona free to play Compitiendo con el top en coins Que tiene 100 millones de coins para gastar Y 50 mil millones de píxeles Así que esto es positivo porque puede motivar a que todas las personas participen Dentro de los límites que tiene cada uno Y bueno mi gente seguramente tendremos más información sobre esto En el ama del día de mañana Así que muy pendientes Y no se les olvide jueves 8 de agosto 6 pm hora de Colombia Para participar de este evento de escondidas De parte de Hola Guild Games Yo también estaré participando por allá con todos ustedes Esto es un evento que probablemente tarde unas 2 horas Tal vez 3 horas máximo O no sé cuánto duren estos live stream de Hola normalmente Pero tranquilos que no van a ser 24 horas aquí jugando y tryhardiando Va a ser algo bastante divertido Así que si todavía no lo han hecho aprovechen para ir a seguir el Twitch oficial de Hola Guild Games Para que puedan participar Nos estamos viendo en un próximo video Que tengan un excelente día Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!